¿Qué pasa con el peralte? Hay muchos segundos que se pasan transcurriendo ese curvón, así que hay mucho por ganar o mucho por perder en esa clase de curva. La verdad es que se trabaja mucho pensando no solo en lo aerodinámico en esta pista, sino en el consumo de potencia justamente de esas dos curvas, sobre todo el primer curvón que se transita con un poco más de velocidad. No, el consumo de potencia aparece por la inercia que causa el auto o que causa la curva y entonces el auto, por llamarlo de una manera, por ahí viene deslizando o viene con un poco más de volante o lo que sea, que hace que el auto realmente vaya refregando, por llamar, no sé cómo darle en términos para que lo entiendan, refregando las gomas contra el piso y eso hace que el auto tenga un consumo o una merma de velocidad o que el motor tenga que utilizar más caballo de fuerza para transcurrir en esa curva. Claro, eso es una apreciación, uno generalmente cree que los motores funcionan solamente en las rectas, pero la verdad que donde más se exige un motor es justamente cuando hay más consumo de potencia y generalmente el más consumo de potencia aparece cuando hay inercia en el auto, o hay un poco más de volante o hay un consumo por deslizamiento, digamos. No, o sea, si me preguntaste diría que el motor tiene más incidencia en una clase de curva como esa que en plena recta, pero es una curva donde no sé si tiene tanto por hacer un piloto, o sea, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, pongamos que el auto va de trompa y que tenga un consumo de potencia porque el auto viene con más volante de lo normal, no sé si el piloto va a poder hacer algo para solucionarlo, creo que hay que trabajar más en el auto que lo que puede hacer el auto. Te voy a repetir, el piloto tiene incidencia, pero en este caso depende mucho del balance del auto. ¿La goma sufre mucho en el curvón o es una goma tan sobredimensionada que no tanto? Creo que la goma está todavía un poco por encima de lo que es el auto, pero la realidad es que es la curva o es el circuito donde más exigimos el neumático y no quiere decir que no haya posibilidades de que se rompa, puede haber posibilidades. ¿Y en cuanto al desgaste, se nota mucho la diferencia entre el neumático del lado exterior y el lado interior en este tipo de circuitos por el curvón? Se nota un poco, la realidad es que no hemos tenido problemas ni carreras, digamos, que tengamos inconveniente con el desgaste del neumático. Sí puede haber problemas de rotura o temperatura, exceso de temperatura por fricción o por deformación del neumático, no tanto por desgaste. Todos los fluidos están sometidos a una inercia superior que en otros lugares o más tiempo con inercia y entonces puede pasar eso. Trato de no meterme mucho en la parte de motorización, pero la realidad es que el aceite va con toda la inercia hacia un lateral por muchos segundos y claro que puede ocasionar problemas. Sí es cierto que, por ejemplo, a veces los chupadores de combustible, el tanque de combustible, se pone del lado derecho porque es el momento donde, digamos, es el lugar donde está siempre que siempre el combustible. Así que así se piensa para este circuito.